Te imaginas que Mayanielo reaccione a esta reacción de su reacción a la reacción de la canción No lo dudes, no lo dudes Yo lo iba a decir en este momento Vamos Bueno ya que Mayanielo nos está viendo Mayanielo acomoda la cama Mayanielo Toda la cama está desordenada Tiende la cama Mira F para Mayanielo en el chat Lo que pasa es que él sale volando tan rápido Al ser el primero en ver el video que él dice La cama puede esperar No si está como Nando A ver la cama No hay no se ve Tío la piel de gallina Tío la piel de gallina Mariana que me encanta también Dos pies con los míos Te hablando de frío Pero fue en diagonal y tu lado estaba vacío No hay no se veigulin De verdad Pero está el día se veo